El aeropuerto internacional de Cancún se prepara para cerrar el año con más de 21 millones de pasajeros movilizados, informó el director de la terminal, Carlos Truebacol. Dijo que la perspectiva para cerrar el 2016 es también de crecimiento sostenido, con tasas de 8 a 13%, como las que se alcanzaron el año pasado. En principio seguimos trabajando bajo el mismo modo que hemos trabajado siempre con nuestra área de rutas, seguimos buscando nuevas rutas y abrir nuevas frecuencias y destinos desde Estados Unidos. Desde luego el mercado latinoamericano se está buscando nuevas rutas también y el mercado europeo lo mismo. Añadió que hasta el tercer trimestre del año la tendencia de crecimiento es del 11%, pero que en las próximas semanas aumentará. Reiteró que si las cifras se mantienen al mismo ritmo, en las primeras semanas del mes de diciembre estará reportándose el pasajero 21 millones movilizado desde la terminal de Cancún. Con información e imágenes de Mario Vázquez, corresponsal en Quintana Roo, Notimex.